¿Cuál es el evento de FENIM, de Matchmaking, tratando de encontrar soluciones a retos y problemas que existen en el mundo de la sanidad, planteados por profesionales médicos y que desde los centros tecnológicos, en este caso Tecnalia, intentamos dar respuesta. En concreto, tenemos proyectos de medicina personalizada en el que intentamos dar respuesta a la problemática que hay que, por ejemplo, en los daños en la rodilla, en la zona de cartílago, que debido al envejecimiento de la población o a práctica de puestas de riesgo, hay un fallo en el cartílago y por medio de tecnologías relacionadas con las biotintas, biomateriales, implantes robotizados e imagen médica, desarrollamos tecnologías de bioimpresión 4D, de tal forma que el implante que se deposita en el cartílago está específicamente diseñado y desarrollado para un paciente específico. Es la medicina personalizada llevado a su máximo nivel.